En la década de los 90 había un discurso neoliberal absolutamente oprimente y prácticamente sin fisuras porque contaba con un respaldo en ese momento hasta electoral porque aquel momento era donde Menem estaba siendo reelegido después de aplicar el programa de convertibilidad es decir, hasta electoral, hasta social, un apoyo social a esas políticas además de internacional porque eran las políticas que se pregonaban y que se aplaudían y que se recetaban desde los organismos multilaterales de crédito me acuerdo que en la década de los 90 a Argentina le pasó algo que está y hoy lo vivo en carne propia, muy distante de la realidad actual donde Argentina era un país aplaudido, admirado y mimado por los grandes centros financieros internacionales y los economistas del establishment y del Fondo Monetario Internacional tenemos una situación donde ese pensamiento único en economía donde esa ortodoxia en lo que hace a la política económica donde esas recetas neoliberales chocan con un obstáculo permanentemente chocan con un obstáculo que es la realidad y se la pasan diciendo básicamente que está todo mal y que está todo mal pero sin embargo y ahí el choque con la realidad, está todo mal lo que se está haciendo en materia de política económica es equivocado, está mal fundado, es transitorio entonces cuando se chocan con la realidad que es que las cosas no van tan mal como se esperaría de estas posiciones que ellos tienen cuando encuentran que las cosas no van así de mal como ellos esperan que vayan o como ellos dicen que van entonces empiezan con sus pronósticos es decir que el pronóstico es la válvula de escape es el diván psiquiátrico de los economistas que son incapaces de comprender por qué cuando lo que se está haciendo no tiene nada que ver con lo que ellos entienden que es la buena teoría económica y la buena política económica cuando esos desastres que ellos esperan ver porque se está haciendo todo mal no ocurren entonces lo que hacen es tirar la pelota para adelante y ese tirar para la pelota, la pelota para adelante son esos repetidos, consecutivos, secuenciales pronósticos que hacen donde tratan de decir si bien las cosas no van mal hoy por la aplicación de estas políticas van a ir mal después si el fracaso no se puede ver en el presente se va a ver en el futuro en esos pronósticos fallidos uno podría discutirlos buscar sus fundamentos tratar de ver cuáles son los elementos de diagnóstico que tienen si no fuera que esos pronósticos fallidos terminaron refutados porque han pasado 12 años equivocándose con estos pronósticos han pasado 12 años en este calvario que tienen ellos ahora de ver que las cosas no van mal sino que van bien y entonces tener como único recurso el pronosticar que van a ir peor ¿no? ¿no? ¿no?